Que pase el desgraciado Hoy va a prender Lieutenant Surge Que con nosotros no se mete Empezamos, empezamos, vamos Todos despiertos, ojos Hoy cae Lieutenant Surge Empezar, empezar Continuar Hacia Lieutenant Surge ¿Tenente rayos? ¿En serio? No No, no Surge Que digo, que digo Con permiso, don Con su permiso ¡Quitense! Voy a hacer Lieutenant Surge Un hombre que de pedo Se lo voy a dar Ahí se va el Cezanne Hasta luego Ahora con nuestro vasito de Star Wars Ahí vamos Tomando su café ¡Qué rico! ¡Delicioso! Vamos Lieutenant Surge Vamos a enseñar Que nosotros No somos con que jugar Me había olvidado de esto Tenemos que cortar Tuve que indagar un poquito Tuve que Buscar la manera Tuve que borrar un video Pero Aprendí de que ¡Chupetín! Sabe cortar Acá tenemos a nuestros Comandos que han caído Pero lo único de acá Que sabe cortar Es Chupetín Vamos a sacar a Chupetín Para enseñar a Chupetín Como cortar Ahora Es DJ ahora Chupetín A ver Cogí un Corte A un Pokémon Simón Chupetín Voy a prender Chupetín Corte Ah Revenido Chupetín Dos muertos Un poco de energía Un poco de energía A mi no puedo usarlo como quiera en batalla Porque no es legal Chupetín Pero necesito algo que corte Vamos Chupetín A ver a ver a ver A cortar A cortar A ver Chupetín Corta Corta No así no tampoco Corte Y ahí Hecho Acá hay algo No? Nada? Yo no vi algo Hmm Y acá? Nada? Hemos llegado Ahora Depende de como nos va la batalla Vamos a tomar a Lieutenant Surge Y no me faltó ir a recuperar No importa Vamos Este lugar no es para niños No sé qué haces acá tú ¿Qué haces acá? ¿Eh? Oh Marinero quiere Envió a Pikachu ¡Cachupín! De Harley Quinn Me falta un poco de Cae el Cachupín Se desmaya Otro Cachupín Otro Cachupín Va a caer otra Cachupín Un cuero Un cuero Un cuero Otro ataque crítico Un cuero Un cuero Un cuero Un cuero Me sorprendiste ¿Tú qué? Rock No es que yo sea muy fuerte Pero soy muy bueno con la electricidad Se crea chingón Se creó el hombre chingón Oh! Rockero Me envió a Voltorp Al Voltorp Vamos a ver qué tan rápido caes A ver, puras ascuas Ascuas acá Se desmaya Se desmaya Pa pa ni Va a utilizar a Magnemite Y ahora es de metal Tu Tumbarilla Pero No eres Solo vamos a las ascuas Pa 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 Uh! Sobrevive Uh! Que un arañazo Se desmaya Al Queen Seguimos ahí Seguimos en la misma Pa mean Va va Me envió a Voltorp Ya lo hacemos También caen tus bolos Los bolos Caen Caen Va va venció a Rockero Machacado Vale, hablaré los botones de la puerta dentro de algo y tú qué jefe que cuando estaba en el gesto era muy estricto quien saca a poppy choux todo más tranquilo no sabía, no sabía cuchillada, yo creo que no es todo, no necesito ir a alguien no, yo creo que con eso todo, todo bien, todo normal o todo atrás hasta la vista, baby vencimos a caballero alto, eres muy bueno, muchas gracias a ver, a ver tenemos pociones, pociones, pociones solo super poción, max poción necesito? no creo que necesite, chupetín está ahí pero no puede patallar creo que se puede así no tiene basura 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 calificaciones pura basura basura oye, hay un botón debajo de la basura un saludo abierto, primer, cierre ok, siempre a la derecha, ¿no? abierto la puerta ahí estamos y tú que a ver, ¿qué es la basura? no, ¿qué es la basura? miralo todo chingón listo ok, estamos preparados preparados todos? ok no hay pedo oye, chaval ¿pero qué haces? no resistirás mucho luchando seguro debes saber que los Pokémon eléctricos me salvaron durante la guerra paralizaron a mis enemigos y eso mismo voy a hacer yo contigo diablos está de lo más serio BOTOR BOTOR ¿pienes que estabas en serio? ¿qué es que te va a hacer? chaval ahí te tengo tres cuchilladas una para ti para que dejes de hablar ¿ahí primera? ¡pum! ahí cae el Luz primero no, ¿qué es que te va a hacer? ¡pompichu! ahí te meto otro ¡pompichu! ¡arraichu! solo necesitamos tres ¡listos! te rotamos y al nivel 40 ¡pompichu! oh my god ¡pompichu! ¡Adiós! Seguimos lo mismo Antidoto, Carmelo Super Poción, Super Val Ether Max Vamos a necesitar todo esto, ¿no? Ok Puedo botar al Gozo Y de ahí comprarlo de Gozo Girar Arrojado Ok Ok Gracias, muchas gracias Tengo que guardar algunas cosas en el Rayo Enseñalo un poco más eléctrico Yo creo que Nice puede aprenderlo, ¿no? A ver No voy a hacerlo a Chupetín Rayo, a ver Cortar Cortar A ver Listo, listo, listo Ahí Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Creo que ya hasta ahí llegamos, derrotamos a Lieutenant Surge, se creía, y ya le quitamos su medalla Tengo tu Pokémon Gracias, tus Pokémon están en plena forma Huele siempre que quieras Muchas gracias Acá nos quedamos Ahora, la próxima ¿Dónde quedamos? Vamos a... ¿Dónde quedamos? Ahí averiguamos Ahí averiguamos Porque parece que... ¿Para qué sirvo? Bye-bye